Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y te invito para que me acompañes con muchísima fe para pedir por todos los enfermitos que tienen COVID-19. Vamos a comenzar con muchísima fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh, Señor Jesús, yo creo firmemente que Tú eres Dios y que Tú estás con nosotros y nunca nos abandonas. Y justamente por eso quiero pedirte un favor muy especial. En este momento, ayúdatelo suplico a esa persona que Tú sabes que tengo en mi corazón y que está sufriendo a causa de esta terrible enfermedad que se llama coronavirus. Oh, Señor Jesús, Tú sabes que tengo muchísimo miedo. Tantas cosas se escuchan, tantas cosas han sucedido, que la verdad me da muchísimo miedo que este ser querido mío, que esta persona sufra muchísimo a causa de esta enfermedad. Por eso te suplico, oh, Señor Jesús, apiádate de nosotros y por favor, mándale la salud que tanto necesita para que de esa manera pueda reponerse, para que ya no se enferme, para que esté muy bien y pueda seguir adelante. Oh, Señor Jesús, Tú sabes que estamos muy preocupados. Tú sabes que hemos llorado y hemos pensado en lo peor, y eso es muy triste, pero yo confío plenamente en que Tú eres Dios y en que cuando estuviste con nosotros allá en Tierra Santa, te la pasaste curando a los enfermos, en especial a los que más sufrían, a los que más padecían. Y en este momento, Señor Jesús, Tú sabes que esos enfermitos que más están sufriendo y padeciendo son los que tienen coronavirus, por eso te suplico que los ayudes a todos, en especial a esta persona que yo tanto quiero, que tanto aprecio. Por favor, Señor Jesús, ayúdale para que pueda reponerse, para que pueda seguir adelante, para que no se dé por vencido. Y es que me pongo a pensar, si yo estoy nervioso, si yo estoy preocupado, si yo he llorado muchísimo, no puedo imaginar a esta persona que tiene coronavirus. Seguramente muchísimos pensamientos pasan por su cabeza, muchísimas situaciones pasan por su corazón. Y es que además de la enfermedad, un gran problema y desafío es el aislamiento, o sea que están solitos. Señor Jesús, cuando uno está con su familia, cuando uno está enfermito con los seres queridos, es otra cosa. Nos dan ánimo, nos dan esperanza, nos cuidan, nos motivan, uno se siente acompañado, mas sin embargo, todos los enfermitos de coronavirus se encuentran solitos, se encuentran aislados. Y eso es más triste todavía, porque enfrentar la enfermedad solitos es una cosa muy triste. Por eso te suplico, manda a todos tus ángeles y santos del paraíso para que estén con los enfermos del coronavirus, en especial con esta persona que yo tanto quiero. De tal manera que se sienta tranquila, que se sienta acompañada, que sienta la presencia del cielo. Y si es posible tú, Señor Jesús, acompáñale personalmente y hazle sentir un abrazo de consuelo, un abrazo de amor, un abrazo que dure para toda la vida, para que ya no se sienta solito, para que no se sienta abandonado, sino que sienta tu presencia amorosa y de esa manera le eche ganas a la enfermedad. Porque ciertamente, para superar una enfermedad, se necesita también querer salir adelante, querer superar las cosas, querer vencer a esa enfermedad. Por eso te pido, hermoso Jesús, que esta persona que yo tanto quiero tenga un gran deseo de seguir adelante, un gran deseo de superar la enfermedad. Te pido también de manera muy especial por todos los doctores, las doctoras, los enfermeros, enfermeras y científicos que están buscando una cura, que están desarrollando la vacuna, que están haciendo lo posible para que las personas que están enfermas a causa de esta pandemia tan triste, puedan descubrir nuevos caminos y nuevos métodos acompañados por ti y por el Espíritu Santo en beneficio de las personas que tienen esta enfermedad. Oh, Señor Jesús, yo sé que para ti no hay imposibles y sé que esta enfermedad la vamos a superar con tu santa ayuda, pero te suplico, ayuda por lo pronto a todas las personas que están ayudando a los enfermos de coronavirus para que encuentren la mejor manera posible de ayudarlos a todos y podamos todos juntos vencer esta terrible enfermedad. Oh, Señor Jesús, fortalece a todas las personas, a todas las familias que tienen enfermitos de coronavirus para que puedan sentirse fuertes, para que no se desesperen, para que sigan adelante y sobre todo para que siempre confíen en ti. Oh, Señor Jesús, por eso te pido, ayúdales muchísimo, sobre todo, mándales la abundancia del cielo, porque esta enfermedad es muy costosa y hay muchas familias que no tienen lo necesario. Ayúdales, por favor, y a mí también, porque ciertamente no es fácil cuidar de una persona que tiene coronavirus. Te suplico también, Señor Jesús, que nos protejas a todos nosotros, los familiares, que cuidamos a los enfermitos de COVID, que nos protejas con tu preciosísima sangre, para que esa enfermedad no se nos contagie a nosotros. Tenemos que seguir de pie, tenemos que seguir adelante y no podemos darnos por vencidos. Por eso, Señor Jesús, ayúdanos, te lo suplico para que no nos contagiemos de esta enfermedad y podamos seguir adelante cuidando de nuestras familias. Oh, Señor Jesús, Tú eres nuestro médico. Por favor, ayúdanos. En muchas ocasiones los médicos no nos dan esperanzas. Y estas noticias, Señor Jesús, Tú sabes que destrozan nuestro corazón y nos hacen temblar y llorar. Por eso, te suplico, ayúdanos, Tú, Jesús médico, para que esta enfermedad pueda ser superada y, de esa manera, todo vuelva a ser alegría, todo vuelva a ser felicidad. De mi parte, Señor Jesús, si me ayudas, si me cumples este gran milagro, te prometo que voy a estar más cerquita de Ti. Voy a hacer más oración. Voy a ser un apóstol de la Eucaristía. No te voy a abandonar en el Sagrario. Y durante todos mis días me voy a acordar de este gran milagro que le estás haciendo a esta pobre familia tuya. Oh, Señor Jesús, ayúdanos, te lo suplico, y te prometo que le voy a echar muchísimas ganas al proceso de mi conversión. Oh, Señor Jesús, Tú eres muy bueno, por eso sé que escucharás esta oración. Y ya para terminar, Señor Jesús, te doy las gracias, porque yo tengo fe en Ti, y sé que vas a ayudar a este ser querido mío que tiene coronavirus, y eso me da muchísima tranquilidad y muchísima paz. Ahora, Señor, quiero pedirte por todas las personas que no creen en Ti, por aquellos que no te aman, por aquellos que no te conocen y están sufriendo en carne propia o con un ser querido, esta enfermedad del COVID-19, ayúdales, por favor. Yo me siento tranquilo junto a Ti, porque sé que nos vas a ayudar, pero no puedo imaginarme el dolor, el sufrimiento de todas aquellas personas que no te conocen y se sienten solitas ante esta enfermedad. Por eso, ayúdales, Señor Jesús, para que tengan muchísima fortaleza espiritual, y mándales al Espíritu Santo para que en esta situación se acerquen a Ti, te conozcan y te amen, y de esa manera todo sea más fácil, todo sea más bonito, todo sea encaminado al paraíso. Oh, Señor Jesús, no descuides a nadie, por favor, ayúdanos también a los que no tienen fe, ayúdales muchísimo para que te conozcan y te amen, y a todos los demás, Señor Jesús, que creemos en Ti. Por favor, concédenos el gran milagro que tanto necesitamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Jesús, escucha mi oración, atiende mis ruegos, y manda la salud a esa persona mía que tanto quiero, y está enfermita del coronavirus. Ayúdanos, por favor. Amén. Yo soy el Padre Sergio, y esta es mi parroquia digital. Si quieres que te ayude a rezar por esa persona que tiene coronavirus, o tal vez por ti que estás enfermito, por favor, déjamelo saber en los comentarios. Muchísimas gracias. Qué bueno que hiciste esta oración. Por favor, no te desanimes, y acuérdate que la última palabra la tiene Dios nuestro Señor. Amén.